Yo exijo justicia para mi padre, para mi abuelo, no era la forma en como los han matado, no era la forma en como mi padre lo han dejado así en el río, totalmente golpeado. Esto ha sido un homicidio y se tiene que encontrar al responsable. Yo exijo justicia a través de ustedes, exijo que la policía abriera su trabajo, que la fiscalía y la policía se comprometan conmigo, con mi familia, para hacer un trabajo de calidad, por favor, no podemos dejar impune la muerte de mi padre y de mi abuelo, dos personas inocentes que no han causado mayor daño. Por favor, pido a las autoridades competentes que le den la debida importancia a mi caso, exijo justicia por mi padre, por mi abuelo, y a ustedes como presa también les pido que me hagan el acompañamiento, porque a veces esto funciona así, si es que no se hace mediático, tal vez si es que yo no aparezco en pantallas, esto puede quedar como un caso más sin resolver.